Tenemos buenas noticias para Call of Duty Mobile. Finalmente llegará una nueva ejecución completamente gratis. Activision confirmó el nuevo camuflaje más gameplay del mapa del VR. Ya sabemos cuál será la nueva mítica y se esperan giros gratis en la nueva ruleta. Nuevas armas, clases y configuraciones nos esperan. ¿Te gustaría saber qué más estará llegando? Te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo demasiada información para el juego en la próxima temporada. Así como recompensas, noticias, filtraciones, nuevo mapa, etc. Antes me gustaría agradecer a mi Chael Uribe por hacerse miembro del canal. También a los demás miembros por estar apoyando mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si ya lo hiciste pasemos a continuar. Activision finalmente confirmó el nuevo camuflaje de Alchemy Stars. Así es, al parecer estará llegando en la próxima temporada. Esta información salió el día de ayer. Pero como yo no hago un video por cada información que sale. Me esperé hasta ahora que traigo más información. No sabemos a detalle cómo se va a conseguir. Porque no nos especificaron. Pero ya sabemos que estará llegando. Puede ser en torneo o puede ser en un evento. Por supuesto que estas son excelentes noticias para los jugadores de la global. Después de tanto tiempo de espera. Finalmente se filtró que podría estar llegando una nueva ejecución. A ver, no es que no existan más ejecuciones. Claro que existen. Pero normalmente son de paga. Vienen en los personajes míticos. La nueva ejecución consistiría en un golpe de codo y una pata en la pierna. Básicamente algo sencillo. Sin embargo diferente. Y eso es lo que nos lleva a pensar que esta podría ser gratis. Y es que hasta tendrá su propio apartado. Así es, tendremos ahora una configuración para las ejecuciones. Los jugadores ahora pueden seleccionar su estilo de animación de ejecución disponible. Y las anteriores configuraciones estarán en este lado. Se filtró una nueva arma que es legendaria. Una Switchblade. Y su nombre es Pieces. Así es, coincide bastante con los nombres del signo del Zodíaco. Anteriormente ya se había filtrado una RPD y una grosa de acuario. Ambas legendarias. No es oficial, pero se dice que estas armas del signo del Zodíaco. Pertenecen a una nueva serie de armería. Así es, como la de Halloween o como la de Navidad. Una ruleta con varias legendarias temáticas. Claro que si esto se confirma. Yo les estaré avisando. Así que suscríbete. Y es que si llega será en aniversario. Y lo más seguro es que esté llegando con giros gratis. De todas maneras espera que pronto esté regresando el de Halloween. Ya sabemos cuál será la nueva arma que estará llegando en la próxima temporada. Así es mi estimado. La nueva arma sería la UCI. Básicamente un subfusil. Para ser sinceros. Yo creo que esto es de lo mejor que ha hecho Activision. Y es que si es cierto. Hay muchas armas a corta distancia. Pero actualmente la Fennec y la Mac 10 son las más rotas. Obviamente no sabemos si esta arma será meta. O simplemente será otra arma más. Pero de que pegará fuerte, pegará. Y es que tiene buena movilidad y buena cadencia. Y por si fuera poco. Esta arma UCI contará con su versión mítica. Así es bro. La nueva arma mítica será la UCI. Y sabemos que con esto nos dice que el arma estará buena. Porque estará buena. Ya que Activision necesita vender. No sabemos todavía cómo será el diseño de esta UCI. Así que no podemos decir nada. Cuando salga ya estaremos compartiendo aquí en el canal. Por cierto. También se dice que el espectro estará llegando en la temporada aniversario. Pero ojo. Siguen siendo filtraciones. Todo lo que te comparto son filtraciones. También tendremos una nueva clase para el Battle Royale. Según la traducción esta clase se llama Balista. Y básicamente como funciona es que lo pones en un sitio. Y este te va a transportar. Sinceramente no sé a qué se refiere. Porque solamente nos dice eso. Yo no soy jugador de Battle Royale. Los que son del BR seguramente entenderán mejor. No creo que sea como el aerotransportado. Tampoco creo que sea como eso que te hace retroceder y desaparecer. Si eres del BR por favor dime tú qué opinas. ¿Cómo crees que va a funcionar la nueva clase del BR que se llama Balista? Si eres de las personas que le gusta salirse de las partidas igualadas porque va perdiendo. Déjame decirte que eres un completo cobarde. Pero eso es lo de menos. Ahora te aparecerá un mensaje mucho más detallado. Básicamente te advertirá que te van a penalizar. Aparte de quitarte rango. También te van a quitar la experiencia de tus eventos. El progreso. Y por si fuera poco te van a banear. Obviamente temporal de igualadas. También te van a quitar por cierto la experiencia de las armas. Muy adecuado para la gente que le saca nuca y se sale como completo cobarde. Activision está volviendo canon el Call of Duty Tinder. Y es que ahora vamos a tener una opción en nuestro perfil para mostrar nuestro estado. Así es como en Whatsapp. Disponible, en línea, no disponible, etc. Obviamente esto es bueno ya que a veces no estamos jugando y no queremos jugar. Entramos a ver los ajustes, a configurar, al lobby y ya nos están invitando. Ahora sabrán que no queremos jugar. Finalmente tenemos gameplay detallado del nuevo mapa Cry. Este que estará llegando para Battle Royale en la temporada de aniversario. Es decir, la siguiente. Debo decir que el mapa me ha sorprendido. Se puede apreciar muy bien las zonas. Y también tenemos ya el minimapa. Este sería como tal las zonas. Aquí se puede apreciar desde el cielo el mapa. Y aquí abajo detallado con gráficos en altos. Excelentes noticias para los jugadores del VR. Ya que finalmente después de tanto tiempo tendrán un nuevo mapa. Sobre todo nuevo contenido. Contenido que pueden disfrutar completamente gratis. Ahora veamos un gameplay del nuevo mapa. Yo iré comentando por encima lo que se ve observando. Tampoco he visto tanto. Lo primero que observamos desde arriba es que no hay mucha vegetación como en Insolid. Es decir, no hay tantas zonas libres. Veo muchas estructuras. De hecho, hasta el fondo se apreció un poco un par de edificios. Creo que será así como el mapa de Warzone. Creo que es Verdance, ¿no? El mapa de Warzone. Eso quiere decir que los combates estarán re frenéticos. Porque observa. O sea, sí se ve así como un toquecito al Verdance, ¿no? O sea, no digo que sea lo mismo. Pero claro, tiene un toque. Y es que tiene sentido, bro. Tiene sentido. Mira hacia el fondo como se ve. Este mapa, si no me equivoco, iba a llegar para Warzone. Por alguna razón se canceló. Por eso es que se parece. A ver, estoy observando algo que no me está gustando, ¿eh? Veo que solamente habrán 40 jugadores. Activision, ¿qué estás haciendo? Espero que en la global o cuando ya salga para todos no sean 40 y sean 100 jugadores. El mapa está bastante guapo. De eso no me quejo. Mira en primera persona como se ve, bro. Se ve como Warzone. Tenemos tirolesas, tenemos parque de atracciones. Ojalá los de Activision metieran un modo ranked para Battle Royale. Así es, donde los mapas roten, las armas roten, el meta cambia. Y por supuesto, se disfrute más porque no habría bots. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido, cuál fue tu mejor parte. Personalmente, me quedo con el nuevo camuflaje. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que vi las filtraciones completas, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, nos veremos hasta la próxima. Por supuesto, hasta otro próximo video. ¡Suscríbete al canal!